El servicio secreto tiene que dar una explicación muy lógica, porque el 13 de julio lo pusieron a 450 metros, el disparador, en este, señores, estaba pegadito a 274 metros, con algo tan letal como esa AK-47, pero hay una cosa que tú no te das cuenta. Adelante. ¿Por qué se utilizaría el perfil de una persona estadounidense, aunque sea con un arma rusa, para tratar de matar al posible presidente de los Estados Unidos? Entonces, está todo en la mesa. Están los rusos en la mesa, que puede ser una conspiración rusa, cubriendo su falta con un hombre que lo van a declarar loco ahora, a este tirador. Eso es. Ponle la firma. Mira, anótalo hoy, porque tiene todas las condiciones para eso. Ya está el primer escalón. El hombre levanta mucho el rifle. Y fracciones de segundos. Tú sabes que los binoculares de lo que están vigilando, de los tiradores del servicio, esos binoculares ven una hormiga a distancia, porque son unos binoculares que ni están para el público. Cuando tú enfocas y tú ves las cosas ahí mismo, y el hombre mira para la cerca, ¿por qué esa área de la cerca no había un agente ahí? ¿Cuál es la respuesta que vienen a darnos nosotros, los que somos el público? ¿Por qué usa una AK-45? ¿Por qué esa arma, la detonación es muy fuerte y estaba muy cerca? Eso es el número uno. La gente pregunta, ¿pero por qué no usó un F-15? ¿Un rifle? ¿Por qué no usó esos rifles? Era porque este operativo ya estaba planificado según lo que se ve. Es para no görselo como tal, no es un rifle hábitat типа que son los bomberos, pero sobre nelos seminaristas tiene un RPG discoverable que él sauce soanyostor también por si quieren ver. Pues desde luego también pues el análisis y la reflexión de Ariel Lara, el propio detective y un servidor a Neodisantos. Detective, la cancha lista y servida para que usted pique y lance los pelotas. Gracias, gracias, gracias Neodis por tenerme en tu plataforma. Ariel, cuánto gusto Caramba Hoy Estados Unidos En alerta Lo que está pasando aquí con el caso de Donald Trump Es algo De lo único que se habla En Estados Unidos Es atentado a Donald Trump Adelante detective, ¿con qué comenzamos en torno a esto? Mira Esto es un operativo Es un operativo Planeado Planificado mejor Que el del 13 de julio Pero le llevó Mucha ventaja al del 13 de julio Número uno Donald Trump está en zapatillas En su casa y en pantalones cortos No hay nada, no hay nada En agenda Absolutamente nada está en su casa Y llega En ese momento A las 12 del día Llega un donante, un gran donante De Donald Trump ¿Y qué tú haces aquí? No, no, no Vamos a jugar gol Oigan esto ¿Cómo montan este operativo? Vamos a jugar gol Pero es que yo no quiero No, no, no Vamos a jugar gol Así comienza el operativo Para darle fin Al operativo del 13 de julio Que le salió mal ¿Cómo sabía Ryan Rowe Que este hombre iba a estar a la 1 y 30 Ahí? Porque era un operativo Que no se ha querido revelar El servicio secreto El servicio secreto tiene que Dar una explicación muy lógica Porque el 13 de julio Lo pusieron a 450 metros El disparador En este Señores Estaba pegadito A 274 metros Estamos hablando que estaba Tiro de cañón Con una AK-47 Con una mira Un arma señores Que cuando dispara Eso le llaman El arma rompe puerta Porque la detonación Es muy poderosa Señores Estaba tan cerca Que era imposible fallar Estamos hablando Que el tirador está preparándose Y está preparándose Fue en fracciones de segundo Que el oficial del servicio secreto Detecta el tirador Y le tira una ráfaga Porque detecta El cañón Que lo sube ya Para disparar A una distancia De 274 metros Señores Este operativo Si le iba a dar resultado No sabemos Que es lo que tiene Donald Trump No sabemos Que es lo que pasa Aquella vez El 13 de julio En una oreja Y ahora Por fracciones De 3 segundos Salva la vida Ahí está Aire Lara Tu primera pregunta Si Ángel Usted sabe que esto es histórico Porque entiendo Que es la primera vez Que le hacen Dos atentados Antes de las elecciones A un presidente Bueno Hay que decir ahí A nivel histórico Gerald Ford Fue víctima De dos atentados En sumeramente un mes Dos mujeres Dos mujeres Intentaron acabar Con la vida De Gerald Ford Siendo presidente Ok Pero en este momento Un ejemplo Estamos hablando De tiradores Yo lo digo Bueno Pero de tiradores Comprendo Adelante Claro Entonces Yo le quiero preguntar Ángel Usted es un hombre Muy informado El rifle AK-47 Que es un rifle ruso Realmente Ese rifle Era semiautomático Y si Esta arma Pudo ser conseguida En los Estados Unidos O pudo venir De Rusia Exactamente El problema Es que aquí Hay una ecuación Muy amplia Esta es una investigación En el 13 de julio El atentado El 13 de julio Lo apagaron De una manera Hace una semana Señores Salió Melania Trump La esposa del presidente Y dicen ¿Qué es esto? Ustedes tratan De Darle a mi marido Y tratan De confundir Al pueblo estadounidense Dejando esto así Ustedes saben Lo que ustedes han hecho Le dijo Melania Trump Hace una semana Al gobierno A la Casa Blanca Y sin embargo Preparan algo Señores Con algo Algo tan letal Como esa AK-47 Pero hay una cosa Que tú no Tú no te das cuenta Adelante Viene Y entra Al meollo Del asunto Es Ucrania La guerra De Ucrania Este hombre Estuvo allá Y es un defensor Ahí hay titulares Que dicen Estoy dispuesto A morir Para que se Apoya a Ucrania Para que se Liquide Al Kremlin Al Kremlin Si Estoy Estoy dispuesto O sea Y este hombre Tiene una arma rusa Como Como dice Alía Automática Con una mira Mira A 274 metros No hay forma De fallar Con este tipo De armas Porque aquella vez Se falló No sabemos Cómo falló Aquella vez Porque Él tiró varios disparos No sabemos Cómo falló Pero vamos a poner Esta vez Este operativo Estaba armado Para Destruir A Donald Trump Y aquí Si hay un Abanico De investigación Muy amplio Está la guerra De Ucrania Están los rusos Metidos en el medio Están los Señores Los traficantes De armas Están siendo Investigados Porque ¿Qué es Donald Trump Para los traficantes De armas? Donald Trump Es el cero Porque Donald Trump Está diciendo Que no guerra Va a parar La guerra De Ucrania Va a parar Todas las guerras Dice que Estados Unidos Está por encima De todo Entonces Los traficantes De armas El objetivo Es Donald Trump Ese es el hombre Que le corta El negocio A ellos ¿Y qué es lo más Poderoso? Díganme ustedes ¿Qué es lo más Poderoso En este En los Estados Unidos? ¿Qué es lo más? Las armas Y los paquetes Aquellos Los paquetes Que mandan Ustedes saben Los paquetes Que mandan De República Dominicana Y las armas Son los dos negocios Más poderosos Del mundo Para el imperio De la época Entonces El imperio De la época Le van a cortar El negocio Primero Que son las armas Con Donald Trump Está en el poder Detective Hay que Acotar algo En eso Que usted Acaba de decir Porque Cuando usted Habla de Los fabricantes De armas Es bueno Precisar Entonces Que de ser así Nos estaríamos Refiriendo A quienes manejan El negocio De la venta De armas En el En el planeta Porque A nivel doméstico En términos Internos Donald Trump Es un Miembro Y un defensor De la Asociación Nacional Del rifle Que ahí Uno comprenderá Que también A nivel doméstico Hay un alto consumo De armas En Estados Unidos Pero que Dado el volumen Y la demanda Externa Pues el negocio De las armas Representa mucho Más dinero A nivel De Exportación Que las armas Que se producen Y se compran Internamente En Estados Unidos Y que A ese mercado En particular Ariel Detective Donald Trump No le representa Amenaza alguna Porque Trump Políticamente hablando Y en el poder Se manifestó De esa manera Ha sido Pues proclive A defender La Asociación Nacional Del rifle Adelante Detective Pero usted Dese cuenta De una cosa El primer envío De armas A la guerra De Ucrania Fueron 175 mil Millones Señores Eso no se Compara Con el negocio De las armas En Estados Unidos Es lo que digo Que Donald Trump Es Él Está de acuerdo Ustedes saben Que Donald Trump No está de acuerdo Con eso Y él es De la asociación Del rifle Y muchas cosas Pero el negocio De las armas Internacional Es que Donald Trump Quiere cortar 175 mil Millones De dólares Para Ucrania Nada más Ucrania No estamos hablando De Israel Y otros Aliados De Estados Unidos Que le están vendiendo Armas también Ese es el meollo Del asunto Señores El negocio Aquí hay dos negocios Que son sensitivos Para Estados Unidos Los paquetes Que mandan De República Dominicana Donde República Dominicana Está lloviendo La cosa esa Que mandan Dos mil quinientos Paquetes Y semanal Donde hay un aeropuerto En Barahona Que salen Toda la semana Dos aviones Cargados De los paquetes Eso Ese es el principal Negocio El principal El segundo negocio Es Las armas Y Donald Trump Está renuente Va a cortar Las armas Y va a cortar Los paquetes Eso de República Dominicana Porque va a pedir En extradición A ese núcleo Del PRM Que le está diciendo Manden estos paquetes Para acá Manden estos ¿Por qué Todos los días Hay cuatro vuelos? Digo Toda la semana Hay cuatro vuelos En República Dominicana Y hay varias pistas Habilitadas Como la pista De Quirino La pista De Barahona La pista De Santiago Porque no hay un Donald Trump En el palacio Donald Trump Va a cortar El flujo De República Dominicana De los paquetes Eso Y va a cortar El flujo De las armas Y por eso Se le quiere dar Pabá Este es un tipo Muy hábil La bajadera Ya está montada O sea Oiga bien ¿Qué hicieron Con Thomas? A Thomas Le dispararon Y lo mataron Y lo cremaron Y lo cremaron Ahí voy Ahí voy Espérate No te vayas A Thomas El del 13 de julio Miren como Miren como montan Estos operativos A Thomas Estaba A Thomas Estaba para morir Porque el operativo Del 13 de julio Era para aniquilar A Thomas Este operativo Le sale mal También Y entonces A Thomas Lo matan Lo creman Vamos ahora Con Con Ryan ¿Qué hace Con Ryan? No lo pueden matar Porque el El oficial Del servicio secreto Tira La ráfaga Y él Logra salir Ileso Se monta en el carro Y despega Y se va Lo atrapan En la I-95 En la carretera Lo atrapan Pero ¿Qué pasa? Ya la bajadera Está montada Ya No le han hecho cargo Todavía Atención Atención Plataforma Y todo el que está Escuchando Todavía este hombre No tiene cargo ¿Por qué? Porque ya le buscaron La bajadera Ahora Farmacia Farmacia Medicar GBC Está abierta De lunes A domingo Sigue en pie Con su descuento De un 20% Y también Tiene su app Que pueden descargar Los amantes De Android Y la gente También de Apple Farmacia Medicar GBC La de nosotros Los dominicanos La policía De Huespanby Solicitó Una evaluación Mental Hay Una evaluación Mental Acaban de solicitarla Antes de hacerle cargo Queremos saber Si este hombre Está apto Para hacer Una corte Y acusarlo Y que él entienda De qué se le está acusando Por eso No podemos sacar Los cargos Hasta que no se le haga Una evaluación Mental Señores Tiene todas las condiciones Para declararlo loco Si ven la historia De este hombre Lo que ha hecho En su vida Lo que hizo En Facebook Lo que hizo En Twitter Ahora en el 2022 Tiene todas las condiciones Para decir que está loco Ahora lo van a declarar loco Y no se Miren Esa es la bajadera Esa es la última Noticia De último minuto Que lo van a declarar loco Bueno pero Quizás Detective Quizás La petición De hacerle Inmediatamente Una evaluación Mental Tenga que ver Con el Precedente Histórico De otros Intentos De magnicidio Que los han sido Muchos en Estados Unidos En donde Por ejemplo En casos Precisamente Como en Como en el de Teddy Rusberg A cargo De un Anodino Sherman Por citar Un caso Que son Personas De las que Quedó pendiente Una evaluación Mental Exhaustiva Incluso En el caso De Robert Kennedy A quien También se atentó Contra su vida De forma Lamentablemente Exitosa En 1968 El El principal O por lo menos El que se señaló Nominalmente Un tal Sirhan 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 De la Programación Mental Para llevar A que Ciertos Individuos Cometan Actos De esta Magnitud Y como es un País que En su historia Política Tiene mucho De eso Y aún está Presente Eso Uno pudiera Especular Que quizás Lo que se Quiere Hacer A primeras Es descartar Que esta persona Haya sido Programada Mentalmente ¿Qué podría Haber de eso Detective? Pero ¿Por qué Ustedes creen Que crema A Tomas Al tirador Del 13 De julio 2024 Lo creman Precisamente Porque tenía Sustancia En su cuerpo Y que Había que Analizarla Entonces ¿Qué hace? Había que Desaparecer Lo del 13 De julio Que es donde Se queja Melania Tron La esposa De Donald Tron Y dice ¿Pero ¿Y qué es esto? A este hombre Lo creman Lo creman De inmediato ¿Qué prisa Había Para cremar A este A este tirador No había ninguna Querían borrar La mayor Evidencia Posible De inmediato Y así lo hicieron El El caso Del 13 De julio Excepto Lo que dijo Melania Hace una semana Nadie habla de eso Ni nosotros Porque no es de interés Si El imperio De la época Se encargó De enterrar eso Con este caso ¿Dónde la vuelta Que le están buscando? Detective También En esa misma línea Está El asunto De cómo El Rey Wesley Ruff Pudo Saber Que Trump Estaba En su campo De golf A esa hora Porque se trata De una actividad Estrictamente personal No era una actividad Pública Y yo digo Bueno Cuando el jefe va El jefe No tiene que decirle A nadie Salvo Las personas Que operan En el campo De golf Que tienen que crear Las condiciones Inmediatas Para que el jefe Disfrute De su Estancia allá Pero además El empleado También querrá Hacerlo bien Porque no quiere Exponerse Ante el jefe Esto viene Porque Una forma En la cual Él pudo saber Eso Era A través De una filtración De un empleado Que pudiese También Haber de eso Yo espero Que Ariel Ahora Después que yo Termine de hablar Hable algo Porque lo estoy Viendo ahí Medio mudo No estoy esperando Estoy esperando Que ustedes terminen El conversatorio Para empezar Claro que sí Adelante Sí Mira Lo que pasa es Que esto es un operativo Hermano No crean Conciencia Eso no existe En este tipo De cosas Este hombre Estaba en su casa En pantalones cortos Sin hacer Y va Un donante Y lo saca De ahí Y lo lleva Y se lo pone Frente al tirador Esto es un operativo ¿Por qué tú crees Que el FBI Abre una investigación El FBI Abre una investigación Sobre El donante Que fue Y sacó A Donald Trump De la casa Y lo lleva Al campo De gol ¿Por qué abre Una investigación Contra ese donante? Abre una investigación Contra el donante Porque Esto es sospechoso Se lo ponen A 274 metros Es para que lo liquide Nadie sabía Donald Trump No estaba No tenía interés De hacer nada Absolutamente nada Tenía Donald Trump Ningún tipo de interés Porque Él estaba en su casa Tranquilo Ahora ¿Qué es lo que pasa? Que cuando los operativos Se arman Los operativos Ponen Partecitas De la operación Para que ni se note Va Lo busca Y se lo pone Y aquí está el hombre Jugando gol Tú estás 274 metros Ahora te toca Tí hacer tu trabajo El hombre Levanta mucho el rifle Y fracciones De segundos Tú sabes Que los binoculares De lo De lo De lo que están Vigilando De los tiradores Del servicio Esos binoculares Ven una hormiga A distancia Porque son unos Unos binoculares Que ni están Para el público Cuando tú enfocas Y tú ves la cosa Ahí mismo Y el hombre Mira para la cerca ¿Por qué Esa área De la cerca No había Un agente ahí? ¿Cuál es la respuesta Que vienen a darnos A nosotros Lo que somos El público? Ahí debió haber Una patrulla Porque esa verja Ahí Estaba Y el El Agente del servicio Secreto Mira Con los focos Los binoculares Y ve un rifle Levantándose Y dispara Inmediatamente La ráfaga Estamos hablando Tres Dos segundos Donald Trump Está vivo Yo diría De milagro Nueva Ok Adelante Ariel Ok Detective Ahorita le pregunté Porque Recordé algo Usted recuerda Que cuando Oswald Mata A John F. Kennedy Aquella vez Él había disertado De la Unión Soviética Y usted Brillantemente Trajo a colación El tema de Ucrania Y de Rusia Y por eso Yo lo conecté Para hacerle la pregunta Sobre el rifle ruso Porque miren Cómo se conectan Las cosas Un ejemplo Oswald Fue un tiempo A la Unión Soviética Y de allá Entonces Él deserta Hace el plan Porque Él es el primer Señal Es él Que fue comprobado Supuestamente Y hay otra Pregunta Que quiero hacerle En Haití 7 de julio Del 2021 Ocurre El magnicidio Del presidente Jovenel Moïse El presidente Trump En uno de sus discursos Habla de la inmigración Ilegal Entonces Habla del tema De Ohio Con relación A los gatos Y los perros El tema Que es de los vecinos De los vecinos De los vecinos Ok perfecto El tema De los vecinos Exacto Por el tema De los vecinos Entonces ahora Sale Sale Este atentado Yo quiero que Ese crucigrama Usted Usted lo mire Y me diga Mira Ariel Lo que pasa Es que Los rusos Siempre Están tratando De Pescar En ríos revueltos Que hacen Con Venezuela Destruyen A Venezuela Para crear En las narices De Estados Unidos Un problema grande A Estados Unidos El problema De Venezuela Es un problema Grave Para Estados Unidos Eso lo hacen Los rusos Y los chinos Que son los Alcienemigos Del imperio De la época ¿Qué pasaría Aquí Si a Donald Trump En cualquiera De los dos escenarios El 13 O el 15 Le hubiesen dado Un golpe Letal Imagínate tú Lo que pasaría En Estados Unidos Mira El sur De Estados Unidos No tanto Pero el norte Que son la mayoría 70% Blanco Oye Y que hay que admitirlo En Estados Unidos Ese 70% Es al que apuesta Donald Trump 70% De los ciudadanos De este país Que son blancos Mira Que están armados Hasta los dientes Que cada hombre De esos 70% Tiene mínimo Dos o tres Armas En su casa ¿Qué tú crees Que hubiese pasado Aquí? Entonces Está todo en la mesa Están los rusos En la mesa Que puede ser Una conspiración rusa Cubriendo su falta Con un hombre Que lo van a declarar Loco ahora A este tirador Eso es Ponle la firma Mira Anótalo hoy Porque tiene todas Las condiciones para eso Ya está el primer El primer escalón Ya mandaron a una evaluación Sin acusarlo Están los rusos Están los traficantes De armas Y están los enemigos De Donald Trump Recuérdate Que este hombre Donald Trump Es el hombre Que tiene Tres mil demandas Tres mil acusaciones O sea Nadie en la faz De este planeta Tiene tres mil demandas Nadie Únicamente Donald Trump Este hombre Tiene enemigos De verdad Entonces Lo que estamos viendo Aquí es Que todo está Sobre la mesa Y los rusos Es un objetivo A investigar Tú tienes razón Ariel Detective Cuando usted habla Del operativo Y de que fue Un plan Usted Lo ve De esta forma O es un plan Directamente Con Kamala Y Joe Biden A la cabeza Punto uno O quienes están Detrás de él Simplemente Entienden Que es Preferible Una administración Demócrata A una de Trump Es decir Que el autor Intelectual De este plan Está Haciéndolo Para hacer Que el partido Demócrata Se mantenga En el poder O lo hace Simplemente Porque su objetivo Es salir De Donald Trump Y permitir Que este Sigue en el poder Porque caramba No No hacen Tanto ruido Como lo haría Trump Sería muy alegre Es decir Que el partido Demócrata Está detrás de él ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Respita eso? Sería muy alegre Una declaración Muy alegre Una irresponsabilidad De parte nuestra De los tres Decir que el partido Demócrata Está detrás de él Yo no creo Yo individualmente No creo Que el partido Demócrata Esté detrás de él Aquí hay algo más Porque Los enemigos de Trump Que son los terceros Van a querer Cualquier cosa Ahí que no sea Donald Trump Los Los traficantes De armas Van a querer Cualquier cosa Que no sea Donald Trump Los traficantes De los paquetes Esto Los paquetes Que mandan De República Dominicana Van a querer Cualquier cosa Que no sea Donald Trump Los rusos Van a querer Cualquier cosa Que no sea Donald Trump O sea Entonces No podemos Afincar La posición Señalar Al partido Demócrata Yo no creo Que esto Venga de ahí Esto es algo Más poderoso Esto es algo Más grande Y aquí Estados Unidos Está ahora mismo En alerta Máxima Porque lo que Se está jugando Aquí Es la estabilidad No solamente Mundial Sino la estabilidad De un país Que tiene 400 millones De habitantes Y que el 70% Es el que se va A lastimar Que ese 70% Es los blancos De Estados Unidos Que son Los que siguen A Donald Trump Sí Cuando Trump Fue presidente Yo recuerdo Ángel Que en la administración De él Mataron dos personas Muy influyentes Una fue Abu Bakr Bahadadi Jefe del Estado Islámico Y otro fue Juan San Soleimani El general De guerra De Irán Casualmente Irán Rusia China Pero China No está tanto Porque lo de China Es comercio Pero han estado Una misma tesitura Con el tema De Venezuela Donald Trump También ha hablado De los inmigrantes De Venezuela Y él Está de acuerdo Que todo el que no está legal En ese país Se va Entonces Pasa lo siguiente Aquí ¿Cómo podría Tener participación En un caso Hipotético El tema de Venezuela Porque él Ataca directamente A Maduro Y a Diosdado Incluso Dice que se la tiene En este caso El problema De Venezuela Es uno De los problemas Mayores Que tiene Estados Unidos Ahora mismo En la mesa Venezuela Señora Influye en todo Estamos hablando Que hay más de 10 millones De personas Ya Fuera de Venezuela Estamos hablando De 10 millones De personas Tocando la frontera De Estados Unidos Aquello es un colapso Si ustedes van A la frontera mexicana Con Estados Unidos Aquello da lástima Da pena ver aquello El problema Que se le ha creado A Estados Unidos Con no Resolver el problema De Venezuela Es un problema Grande Donald Trump No está de acuerdo Con intervenir En Venezuela Aunque lo Pues tú Lo tenía en la mesa Lo tenía Casi listo Para lanzarse A una intervención Pero habló Con su amigo El director El jefe De la segunda ecuación Putin En Rusia Y llegaron A un acuerdo Y Donald Trump No atacó A Venezuela Venezuela Es el meollo Una gran parte De lo que también Se va a investigar Porque Los Estados Unidos Lo que hacen Es crear problemas Para poder Mantenerse En la En la hegemonía Mundial Para poder Mantenerse Como el imperio De la época Estados Unidos Es un imperio Que crea problemas Para después Y resolverlo Porque creando El problema De Venezuela Que fue creado Por Estados Unidos ¿Qué fue lo que Estados Unidos Dijo? Que toda la riqueza De Venezuela Saliera corriendo Para Miami Señores Miami El Doral Es un palacio Toda la riqueza Del petróleo En todos esos años En los 25 años Que llevan Los dictadores Estos De Venezuela Vino a Miami O sea Estados Unidos Crea este problema Para beneficio de ellos Ahora Para resolverlo El problema Le está dando duro Entonces Este atentado Todo está sobre la mesa Vamos a investigar A los rusos Vamos a investigar A los chinos Aunque los chinos Ahora se ven lejos Porque O no sabemos Si esto es una estrategia china Un arma rusa Un elemento tirador En Ucrania Que dice Que da la vida Por atacar a Rusia Oigan bien Donde va esa cosa Y ahora Los Estados Unidos Lanza en el camino Para declarar a los locos Porque dicen Que hay que hacer Una evaluación mental Esto está picante Bueno Ángel Detective Hace ya Una hora Someramente Y aquí tengo La noticia Joe Biden Fue captado Por la prensa Y dijo Explícitamente Y hago la cita De lo que acaba Ahora decir Biden Para ver qué piensa usted De esto Y dijo Gracias a Dios El presidente Está bien Se refería a Trump Y luego dijo El servicio secreto Necesita más ayuda Creo que el Congreso Debería responder A sus necesidades Creo que Necesitan más personal O sea Joe Biden Está hablando De que actualmente El servicio secreto Tiene problemas De recursos Yo lo veo esto Como una falla De Biden Porque está Admitiendo entonces Que el principal Cuerpo de seguridad Del mandatario Tiene falencias Su reacción Detective Mira El FBI Que yo Tú sabes Que soy un abanderado Del FBI Porque trabajé 28 años ahí Como encubierto Y yo respeto Mucho a esa agencia Pero esta agencia El FBI Se está buscando Una vaina Se está buscando Un lío Porque ha tratado De tapar Esto Recuérdate La declaración Del FBI Entre el 13 de julio Es igual que lo que está Haciendo la Casa Blanca ¿Qué quiere hacer La Casa Blanca? No dice que Deben de cerrar El servicio secreto Quitar el servicio secreto Y traerle el army A cuidar al presidente No dicen eso No Dicen que necesitan Más de eso Lo que hizo El servicio secreto El 13 de julio Es para cerrar Esa agencia Lo que hizo El servicio secreto El 15 De septiembre Con este El 15 de septiembre Otro atentado Es para cerrar Esa agencia Y traer el army A cuidar El presidente Pero ¿Qué pasa? Hábilmente La Casa Blanca Como está untada En la investigación La Casa Blanca Mira por donde sale La irresponsabilidad Del presidente De Estados Unidos Usted señor Es un irresponsable Esa declaración Que usted está dando Señor presidente De Estados Unidos Eso es una irresponsabilidad Señor ¿Por qué usted No habla De la barbarie Que está haciendo El servicio secreto Con el ciudadano Ex presidente Donald Trump El 13 de julio Donde su servicio secreto Fue el culpable De que pasara eso Porque el servicio secreto Hoy 15 de septiembre Es el culpable De que haya pasado esto Y casi Tenemos Un problema mayor En Estados Unidos Eso es una falta De respeto De usted Señor presidente Joe Biden Ok adelante Ariel Si Detective Hay una pregunta También que quiero hacerle Con relación a este tema Que usted Está poniendo aquí Mire Un ejemplo ¿Por qué se utilizaría El perfil De una persona Estadounidense Aunque sea Con un arma rusa Para tratar De matar Al Al posible presidente De los Estados Unidos Por eso que te digo Que aquí está Todo bajo la mesa Están los chinos Porque Se está empujando Mucho a Rusia Se está empujando A que fue Que esto viene de ahí Los chinos Tú sabes Cómo que trabajan Los chinos Los chinos Yo no fui Se limpia la mano siempre Y son ellos Porque el mayor Poder Económico Del mundo Está en China Señores Esto está Repartido Los Tres Estados Unidos China Y los rusos Está repartido Los chinos Nunca hacen nada Ellos nunca hacen nada Pero ellos son Los que tienen El billete O sea Que el plan Sería Entonces Agarrar Un ejemplo Y hacer Una Una cuartada Donde Rusia Se vea Involucrada Para que Estados Unidos Y Rusia Y Rusia Choquen Entonces En este choque Que nadie Está esperando Y que nadie Quiere Entonces China Se eleva Los chinos Cogen los frutos Imagínate tú Que se detecte Que este Tirador loco Porque eso Así que se está Llevando este tirador Este tirador loco Sea un instrumento De los rusos Según la investigación Que está haciendo El FBI Buscando tapar La falla Del servicio secreto Porque aquí Todo el mundo Está tratando Tapar la falla Del servicio secreto Por eso Que estoy diciendo Que la Casa Blanca Dar una declaración Tan alegre Y tan falta De respeto Para la ciudadanía Eso no tiene Comparación ¿Cómo es posible Que la Casa Blanca No diga Que el servicio secreto Está cometiendo Un grave error Protegiendo al presidente O al expresidente Porque Donald Trump Es una figura Que hay que protegerla Donald Trump Es una figura Para el pueblo De Estados Unidos Que tiene Que ser De una manera Contundente Protegida Detective También hemos visto Que se está planteando Que el rol Del servicio Secreto Era liquidar A esa persona Y que sin embargo Resulta poco creíble Que un francotirador Del servicio Secreto Disparara Y que ni siquiera Hiriera De un leve rasguño A esta persona Y que ahí Lo que operaba Y que debió pasar Fácilmente Era liquidar A la persona En cuestión Según el protocolo ¿Qué era lo que había Que hacer ahí? Y si usted entiende Que es justificable O se puede Se puede vender La idea De que El atacante Simplemente Escapó Y no fue herido No necesariamente Porque el francotirador Del servicio Secreto No hizo bien Su trabajo Mira Es que aquí hay muchas cosas Que hay que analizar Porque Número uno ¿Por qué usa Una AK-47? Un arma que hace Tanto ruido Porque iba a ser Muy cerca Se lo iban a poner Muy cerca Ese es el análisis De todos los periodistas De toda la prensa ¿Por qué usa Una AK-47? ¿Por qué esa arma La detonación Es muy fuerte Y estaba muy cerca Eso es número uno La gente pregunta ¿Pero por qué no usó Un R-15? Un rifle Eso del arma ¿Por qué no usó Esos rifles? Era porque Este operativo Ya estaba planificado Según lo que se ve Usa una AK-47 Ese es punto Número uno Número dos El francotirador Del servicio secreto Era muy difícil Que fallara A esa distancia Viendo un arma Que se levanta Porque la vio Con los binoculares La vio Vio La arma Cuando se levantó O sea Si este hombre Ve el arma Aquí en el espejo Y dispara Era tan difícil Que fallara Entonces Era interrogante De nosotros Lo que estamos viendo Lo que está pasando En Estados Unidos Que son cosas Que no la creemos ¿Cómo ese hombre Falló Si lo tenía A una distancia Para acabar Con él Hay cosas Que no entendemos Bueno Ahí está Ariel Lara Hay una noticia Actualizada De que Al tirador Lo van a acusar También De Cargos federales Incluyendo Este cargo De De concretizarse Eso Ángel ¿Cuántos años De cárcel Le podrían dar A este señor? No No Aquí van a haber Cargos Del cielo A la tierra Aquí van a haber Todo tipo De cargos O sea Este hombre Este hombre Califica Hasta para la pena De muerte Este hombre Califica para todo Pero yo creo Si firmemente Que todas Esas acusaciones Que van a ser Más de 30 Acusaciones Que le van a poner Eso pongan La firma Que va a ser así Todas esas acusaciones Que le van a poner Y no tiene fianza Este hombre Tampoco Y todas estas acusaciones Eh Se van a derretir Porque ya Está Imagínate tú Si yo soy abogado Y ya La policía Es la que inicia Oye esto Este cuento Está mal contado Es la policía De West Palm Beach Que dice No, no, no Espérense No lo acusen todavía Vamos a mandar Una evaluación No Aquí hay un cuento Mal contado Señores Esto Lleva a un final Que no entendemos Usted sabe que Cuando caen los aviones Está la caja negra Del avión Que ahí está Toda la información Se destruye el avión Y todo Lo único que queda vigente Es la caja negra Este señor Sería Entonces La caja Negra De toda la información Si podría venir De Rusia Si podría venir Un ejemplo De los Transficantes De armas O habría una persona Intermediaria O este puede Correr el riesgo De perder su vida Ya sea que Lo envenenen O algo por el estilo Por la información Que puede poseer Mira Cuando tú armas Un operativo De un ataque De esa naturaleza Tú siempre te quedas Bien lejos Del operativo O sea O sea Cuando estos Criminales Arman un operativo De ataque A una persona Para sacarla Del planeta Hay Varios Anillos El primer anillo Es el inversionista Ese es el primer anillo Bueno Ese ya Tiene El primer El primer pase Vamos a hablar Ahora Del segundo anillo Ese es El que va A contactar A quien Va a contactar Al que Va a ejecutar Estamos hablando Ya de cinco anillos Ahora vamos Al que va En el terreno A contactar A el que va A contactar Y así tú te vas De anillo en anillo Y cuando tú vienes El intelectual De esto No aparece En el escenario Eso es lo que Ustedes tienen que entender Que si fueron Los chinos Que manejaron Esto Están muy lejos De esto Miren los chinos Ni suenan Y si fueron Los rusos Que Que planificaron Esto Los rusos Van a decir Bueno Usó una AK-47 Una arma La pueden conseguir Donde quieran Los Estados Unidos Donde quieran Ahora mismo Yo salgo de aquí Consigo 10 AK-47 Y yo quiero Porque Estados Unidos Es un país Que vinde armas Todo el que Todo el que la quiera Entonces Ten en cuenta Que el actor intelectual Del 13 de julio No está Ahora mismo Ni siquiera Está tranquilo En una playa De Hawái Porque no está Investigado No han llegado a él Eso está apagado Eso se terminó Y al Este hombre Lo que sabía Este hombre O lo que puede saber Este tirador Es la misión Que tiene Es lo que puede saber Pero él no va a saber Todo ese andamiaje De escalones Que tú preparas Cuando tú preparas Una situación Como esta Yo creo que la Casa Blanca Dar declaraciones Alegres Así Tratando de Hacernos ver tonto A los ciudadanos De este país Yo creo Que es una falta De respeto Para los ciudadanos De este país Que se le diga Que el problema Es que el servicio Secreto Necesita más recursos Eso es una falta De respeto Al público Bueno Detective Gracias Por su participación Acá en Políticamente Correcto Este es ubicable Para seguirlo Contestando Durante toda la semana Para nuevas Actualizaciones Y datos Superinteresantes Sobre este tema Así que contamos Con usted Así como con su Gran amigo Jay Barlevy También Para que Pues nutran De información De primera Sobre todo Tomando en cuenta Que ustedes Están en Estados Unidos Y que pueden Experimentar En tiempo real El etos De esa nación Segundo A segundo Déjame decirte algo Antes de irte Tú sabes Que el Palacio Nacional En República Dominicana Está muy preocupado Con tu programa Está muy preocupado Y ahora tú traer A Ariel Lara Aquí Este programa Es muy visto Y tú traer A dos individuos Como El rabino Jay Barlevy Que es un ex agente De la DEA Que es un agente De Estados Unidos Que yo lo puedo Confirmar Que fue Que Él lo dijo Un agente activo De Estados Unidos Un agente Incubierto Traer a ese hombre Traer a Ariel Lara Y traer al detective Ángel Oye El gobierno Dominicano Está muy preocupado Con tu programa Y a mí Me llegó la información De que Te quieren decir Que cierre Esta ventana Que tú has hecho De toda la semana Traer Este tremendo programa Para el pueblo Dominicano Le voy a pasar Una información Detective Fuera del aire En torno a eso Después de De esta grabación Que viene ahora Así que ya usted sabe Ciertamente Dios nos bendiga a los dos Amén Nosotros respetos Suscríbanse Activen la campanita Comenten Compártan Denle like En pie Hasta el próximo Atención Atención a todos Los profesionales Emprendedores Empresas Medianas Y pequeñas Que quieren tener Su contenido De calidad Circulando Por las redes Sociales Dando a conocer Sus servicios En Resorte Media Hemos Habilitado Una unidad Audiovisual Especializada En la producción De contenido Corporativo Empresarial Y para todo Aquel Emprendedor Que quiere acogerse Aquello Que dice Que una imagen Vale más Que mil Palabras En efecto Podrás tener Las mejores Imágenes La mejor calidad Al precio Más competitivo Del mercado Para dar a conocer Tu servicio A todos Acá en República Dominicana E incluso Si tu empresa Capta clientes En el extranjero También podrás Contar con eso Contáctanos Escríbenos Al 829-741-3661 Para que Arranques Desde ya A colgar Contenido En tus redes Sociales Con la mejor Calidad Audiovisual Posible La que Resorte Media Pone a tu Disposición Con el presupuesto Más Asequible Del mercado